hola qué tal chicos cómo están bienvenidos al evento más hermoso wow este evento se llamaría winter camp 2016 y miren ese personaje maravilloso wow ok vamos a revisar como siempre que paquetes nuevos nos traen en este evento wow aquí dice el paquete de sabotaje vamos a ver los detalles ojo es el personaje que estaba en el menú es un auto de sabotaje esto no conozco es una armadura muy cool wow y miren esta arma escupe juegos la verdad está increíble y también nos traen medallas wow el personaje está increíble y el precio está moderado está aceptable y también tenemos el epic que estoy hablando el equipo de santa hogareño que esto es wow este esto está más cool que los demás en un color amarillo y esto parece esta arma what the fuck la pistola de bengalas mk3 esta es la mk3 como pueden ver es muy parecido a la flaregun solo que en modo ametralladora wow que increíble el precio también está aceptable ok solo creo que tenemos es dos paquetes bueno vámonos aquí en el evento a ver cómo jugar y como siempre oh no 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 es en serio un jantado aquí tenemos la pistola de bengalas dobles o a ver vamos a probarlo donde está creo que está aquí en armas no me lo puedo creer es en serio jantado wow que esto dios mío miren el daño ok ok el daño es aceptable pero miren doble imagínense y doble esto será fatal y tío y el precio está 22 reales en mi país ok vamos a ver en cómo jugar que está el personaje como siempre aquí tenemos ok las reglas del evento aquí dice cada evento tiene sus propias pruebas completa las para conseguir medallas de oro vale aquí está en el la semana 1 y está todo aquí está no sé qué es una lupa aquí vale por tres puntos esta calavera ok por 10 puntos esto no sé la verdad ahora aún no sé pero ya después lo vemos cuando juguemos el evento ok aquí están las recompensas exclusivas juja o es en serio no me lo puedo creer que hermosos que hermosos estés skins al fin tenemos de leer los skins de navidad porque no lo estaban wow de la escopeta novato creo que es este skin de la ametralladora de esto es de cañón de asedio el skin de la escopeta de plasma wow increíble y ganaremos los dos santas la santa clásica que es de rojo y la verde y será con él con la arma wow será con esa arma yo creo que sigue también el skin del de lanzacohetes o lanzamisiles no sé cuál sea ese que ya me olvidé porque hace mucho tiempo que no usamos y al final tenemos esta arma muy genial que se ve de caño triple de caño triple wow hermosos qué hermosos estos los premios wow ok aquí están los premios ok para la etapa 1 o la semana 1 nos dan 8 días suficiente para conseguir la cabeza de santa detector detector las dos cabezas de santa vale la barba de santa clásico también está aquí y el cañón de asedio su skin maravilloso wow que genial bueno chicos esto sería el revisado de este de esta etapa del del evento la verdad está muy increíble posiblemente compre este dos paquetes porque están en un precio accesible así que wow hermosos de hermosos bueno chicos les dejo como siempre diviértanse que la pasen bien suerte en el evento y conmigo nos vemos en el próximo vídeo si es que nos vemos en el evento pues ahí te veo chao fui